Creces y aprendes con nosotros. En cada trazo, escribes y dibujas tu futuro. Sacale provecho a cada hoja. Nuevos y remodelados espacios te esperan para que camines a paso firme. Queremos que aproveches al máximo este año lectivo, porque estamos orgullosos de vos. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Gobierno de la Provincia de La Rioja.